A unos días del fin de semana más barato del año, que será del 16 al 19 de noviembre y que tiene como objetivo reactivar la economía, pero sobre todo que los consumidores compren con los mejores precios del año, tome en cuenta las recomendaciones de los especialistas para sus próximas compras durante el Buen Fin. Hay que salir en este momento a ver qué es lo que realmente necesitas. Necesitas un electrodoméstico, computadora, celular, sal y ve cuál es el precio que tiene en este momento. Observa las características. Hay algunas acciones que puede realizar antes de que llegue el Buen Fin, como revisar los precios en varias tiendas de aquel producto o servicio que requiere, ya sea físicamente o en plataformas digitales. Con eso, podrá comparar y verificar si realmente el descuento es de su conveniencia y acorde a su bolsillo. A decir del especialista en negocios, Anselmo Chávez, durante el Buen Fin, como primer punto es necesario que haga una detección de necesidades para no comprar algo que no va a utilizar posteriormente. También es importante que analice la forma de pago, especialmente si lo hará con tarjeta de crédito, para evitar futuros endeudamientos. Pues como dice la frase, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Lo ideal es con qué rigor sigues este proceso. En la medida en que tú seas riguroso con esto, tendrás una mayor posibilidad de adquirir bienes a un precio que tengan un descuento razonable. De igual forma, puede acceder a la página de Profeco o bien al sitio oficial del Buen Fin en México, para corroborar qué tiendas son las participantes oficiales. Por eso, los poblanos ya se preparan y toman las medidas necesarias para hacer gastos inteligentes. No comprar con tarjeta de crédito, no comprar con… o sea, comprar lo necesario solamente. Estar checando precios más que nada, para ver qué es la mejor opción. Con imágenes de Roberto Reyes, para Puebla Noticias, Iris Becerril.